Con el objetivo de trabajar de forma conjunta en favor del patrimonio, la cultura y el turismo entre Cantabria y Castilla y León, ambos gobiernos han firmado en Fitur un protocolo de colaboración para promocionar dos grandes atractivos turísticos, las edades del hombre y los caminos lebaniegos. En este convenio que suscribimos, nosotros asumimos el compromiso de promover en Cantabria las edades del hombre, también intercambiaremos piezas, habrá mucho intercambio no solamente de promoción y lo que os pedimos es que promocionéis los caminos que pasando sobre todo por Palencia comunican Liébana con el camino francés. Una colaboración que se concreta en muchísimas actividades, en actuaciones concretas como puede ser el intercambio de información turística en las respectivas oficinas de turismo de ambas comunidades, en el intercambio de material promocional sobre las edades del hombre y el año santo lebaniego, la celebración de presentaciones públicas, de presentaciones al sector, a agentes de viaje, tanto en Cantabria como en Castilla y León y a público final en destino. Vamos a avanzar y a colaborar también en la difusión de la oferta turística de las edades del hombre a través de un módulo promocional de la Junta de Castilla y León en Cantabria y desarrollaremos diversas acciones conjuntas de promoción turística en los mercados nacionales e internacionales. El próximo mes de abril comenzará Mons Day, la edición de las edades del hombre en la localidad palentina de Aguilar de Campo. Un acontecimiento que va a formar parte de la Estrategia de Promoción Turística Internacional de la Junta de Castilla y León 2018. El próximo mes de abril comenzará Mons Day, la edad de Aguilar de Campo. Un acontecimiento que va a formar parte de la Junta de Castilla y León en Cantabria y León en Cantabria. Mons Day, la edad de Aguilar de Campo